La distinguida Coordinadora General de Acción Social, desde ya festejando la Navidad acá en Las Tunas, Juanita. Estas reuniones con los adultos mayores sin duda nos motiva todo mucho. Así es, Tony. Festejando la Navidad aquí con nuestros adultos mayores del sector de Las Tunas y agradeciéndole a Dios un año más por compartir con cada uno de ellos. Darles gracias también a nuestro presidente, ya que tenemos estos convenios, tanto el MIS como el municipio de CBB y adultos mayores. Desearles que en esta Navidad sus hogares sean de dicha prosperidad y mucho humor, mucha paz a cada uno de ellos para el nuevo año y en especial que Dios derrame mucha salud y muchas bendiciones a su familia. Las Tunas sin duda nos motiva mucho con esta gente linda, maravillosa y qué más que el grupo de adultos mayores acá. Así es, no tengo quejas. Año a año mis chicos se preparan con ese espíritu humanitario que tienen para brindar a cada uno de sus adultos mayores un amor, una entrega incondicional. Felicitaciones a cada uno de mis chicos y a nuestra técnica también que está al frente y a cada uno de quienes pertenecen al Departamento de Acción Social.